Desde este martes 15 de marzo, asumió el encargo de la Prefectura de Morona, Santiago, la viceprefecta, Talía Cabrera Riva de Neira, mientras Rafael Antunicatani se ausentó a Brasil. Bueno, hemos asumido a partir de hoy, a las 7 de la mañana ya hemos estado en la oficina y ya dando algunas órdenes incluso desde abajo. ¿A qué se debe el encargo? El compañero prefecto pidió permiso, autorización a la Cámara Provincial para ausentarse a Brasil. Yo no sé si viajó el día viernes o el sábado, el domingo o el día de ayer, no tengo idea cuándo fue, pero a partir del día de hoy me ha encargado. Apenas asumió, ha procedido a cambiar tres directores departamentales, informó. Bueno, al momento hemos agradecido los servicios del señor asesor Raúl Auquilla, de la señora directora de Comunicación y también de la señora directora financiera, al momento. ¿Las razones? Bueno, las razones, por el primero pedido de la ciudadanía, un clamor que se ha venido pidiendo desde varios meses atrás, el año anterior, incluso. Talía Cabrera camina por toda la provincia, desde Palora, Hualaquiza, desde Tigüinza a Taisha. Y el pedido ha sido fuerte y lo único que he hecho es escuchar a la ciudadanía. Y bueno, veo que hay un revuelo porque tengo mensajes aquí y no es en contra de personal, ¿no? Es una decepción, por ejemplo, de la parte de asesoría de que no tomó en cuenta el pedido de Talía Cabrera, de que se incluya en un proceso de 300 mil dólares una consultoría que a último momento del año anterior querían ingresar en este presupuesto, una consultoría ambiental en la cual se autorizó, ¿pero con qué? Con las pruebas de laboratorio en ríos, donde existe minería legal e ilegal para saber si los ríos y los peces están contaminados con metales pesados. De esta manera, prevenir a la ciudadanía, porque Talía Cabrera tuvo en sus manos una niña sin brazos y sin piernas, que se llamaba Talía Fabiana, porque ya falleció. Y a la final es una manera de prevenir porque su mamá tenía 16 años, su hijo, su primer hijo, hidrocefalia y pie quinovaro, de dos años. Y luego su niña de dos meses, sin brazos y sin piernas, que la tuve en mis manos y se movía la niñita y buscaba mi seno para darle de comer. ¿Por qué? Porque su mamá ni siquiera tenía leche. Y a la final eso golpeó tanto mi vida, que desde el inicio de la administración, más o menos en septiembre del 2019, Talía Cabrera pidió por escrito aquí a esta institución que hagamos las pruebas de laboratorio. Con tanta cosa he seguido y seguido insistiendo, y ahora fue la oportunidad de prevenir a la ciudadanía, y lastimosamente no tuve la acogida. Incluso pedí que se suspenda la adjudicación de este proceso en la última sesión de consejo, y lastimosamente perdimos por dos votos, de que se dé un informe de la adjudicación de este proceso, perdí, pero eso no significa que pierda o gane en una sesión de consejo, pierda o gane, la ciudadanía se queda desamparada. El señor asesor me pidió disculpas, pero con una disculpa, no se puede subsanar todo este proceso, y cada vez seguimos retardando en prevenir a la ciudadanía, si está apto o no esa agua, si está apto o no esos peces para ser consumidos. ¿Quiénes van a ser separados? Bueno, hasta el momento, tres personas han sido las que se les ha agradecido, y en la primera reunión, en la mañana, primeras horas que tuve la reunión con los señores directores, con todo el equipo de trabajo, les di metas a cumplirse hasta el día de mañana, hasta el día jueves. Metas cumplidas, vamos a ver, y si no se han cumplido las metas, bueno, ya tomaremos otras resoluciones. Talía Cabrera ha levantado también tantas restricciones que había para acceder al despacho de la prefectura. Desde la parte de guardianía, se abren las puertas a la ciudadanía, se retiran las sillas, que las personas tienen que estar sentadas esperando, se abren las puertas y vienen directamente aquí y se atienden, a puerta abierta, aquí no hay secretos, aquí no hay nada, y bueno, oxigenar un poquito la administración en estos cuatro días. La decisión que se agiliten los pagos, la decisión también de apoyar algunas comunidades, y la orden al departamento de comunicación que se promocione a la provincia, que se promocione todos los espacios que podamos en estos cuatro días a cada uno de los espacios turísticos que nosotros tenemos, porque realmente en comunicación nos falta bastante. Tenemos equipo, tenemos personal, tenemos potencial, y eso nosotros necesitamos este momento aprovechar. Necesitamos promocionar turísticamente a la provincia, que hay que hacer paralelamente otras acciones, lo sé, pero al menos desde ese espacio ayudemos a la provincia que se promocione y que se visibilice no solo a nivel nacional, a nivel internacional, porque las redes son tan importantes, con un TikTok pequeñito, en 20 segundos puede hacerse viral y le conoce todo el mundo a Morona Santiago. La prefecta en funciones temporales agregó finalmente. Bueno, decirle a la ciudadanía que queremos mejorar el modelo de gestión dentro de la administración, dentro de la atención también, las puertas abiertas de la prefectura están abiertas y aquí estará Talía Cabrera para recibirles con calidad y con calidez. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.